Hola nuevamente poderosas, estoy con una pregona de ventas estratégicas, la directora de ventas estratégicas de Stinkets. Su nombre es Alex Inclan. Pero no quiero hablar nada más de ella por el puesto que tiene, sino por fines. Esta mujer decidió escribir su vida y no que se la narraran. Ella un día dijo, yo me siento muy bien en Ciudad del Carmen, mi vida está resuelta. Sin embargo dijo, pero esto no es suficiente, yo no voy a seguir. Entonces está con nosotros ahora Alex, a quien le doy la bienvenida. Y te pido por favor que nos digas, ¿qué te impulsó hacerme de esa área de conflicto? Si yo te lo había dicho Alex. Muchísimas gracias Clara, muchísimas gracias speakers. Yo creo que lo que más te pudo cruzar a salirte de tu zona de confort es darte cuenta que lo que estás viviendo no es lo que quieres, que no te llena, que no te subiscase, que hay algo adentro de ti que te dice que podrías vivir a todo esto. Y el tener la oportunidad de darte cuenta de la que yo me di cuenta de eso ha cambiado la diferencia. Y definitivamente ha marcado mucho parte de mi vida y ha sido un privilegio para poder a un presidente. Como pueden ver mis queridas speakers ya nos están corriendo, pero Ale nos va a dar un minuto más. Estoy segura Ale que te juzgaron, que te dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo manejaste los juicios? Pues fue difícil, porque no es nada fácil el manejar un juicio. Lo primero que yo ya creo que lo más importante es que tú tienes que estar muy segura y puedes escuchar, puedes entender las sugerencias, pero al final tú lo sigues. Y un juicio pues es una perspectiva de una persona para ti. Lo importante es que tú tengas muy claro qué es lo que tú quieres hacer como persona. Y los juicios los escuchas, las toleras, pero tú decidas y entiendes. Me estás juzgando, me estás juzgando, pero yo voy a tomar las decisiones. Pues muchas gracias por este mensaje, ese tú decides. Y con esto nos despedimos y te decimos tú decides venir a speakers o no. Tú decides ser una power speaker o no. Tú decides ser una speedy o no. Porque el poder lo tiene espíritu. Gracias Ale. Muchísimas gracias Ale. Muchísimas gracias.